Me pregunto que clase de servidores tienen, enserio Hoy hay un nuevo modo de 4R ¿En Warzone? Si ¿Cuál? Hoy ya no esta el 200 y es puro trio Si A ver Ah, por eso es que ayer pudimos jugar entonces Chivo, en la actualización no, le tiraron el Battle Royale normal de 4 Y el dinero sangriento Osea que igual esta mas dificil el dinero sangriento Y que se... Y como sera el nuevo Battle Royale? ¿Alguna idea? ¿Puedes bajarlo? No gracias Puta no me aparece Puta por que mi pantalon es tan feo we ¿Pero por que no vamos a bajarlo pa bajarlo? ¿Dónde esta el... Pobre ¿Dónde te voy el modo? Te estoy esperando Pero no te enojees lo que esto OE LOCO APURA PLA Ya pares cabros que les pasa por esos matrimonios Va a preguntarle al Javo si... Aprestando un directo a ver Cuidi Si No.. Cuidi Tengo que,. Espero que,如果 Vamos a ver si el Javo... El Javo este haciendo un directo Voy a haber si la haremos con gente Yo no voy a opinar nada Si entra a la partida avísenme Para escoger el arma El miau Ah no fuiste dinero sangriento ¿Así funciona entonces? Interesante ¿Será más lo que tienen que juntar? ¿Busco partida o no? A ver, voy a ver algo A ver, ahí está ¿Será más lo que tienen que juntar? A mí también me... Dijo, eres muy trolazo Pero estamos los tres aquí, ¿cierto? Sí ¿Llevo? Sí, sí, sí No, sí, sí No, no Entonces, ¿qué es un...? Bueno, ¿serán 4.500? ¿O le habrán subido? Porque igual le suben yo creo Eso aún es 6.500 ¿Sí? Lo único malo que tiene WebSort es que se demora... Es que el servidor es de Brasil, por favor Aparte no sé cuánto... Cuántos jugadores jugarán... No me sorprende Perdón Por favor No me sorprende No me sorprende No me sorprende Me sorprende No me sorprende ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entró! ¡Milagro! ¡Tengo la pantalla en negro! ¿Por qué el Daniel me aparece sin escudo? ¿Por qué no estaba dentro de la partida? ¡Ah! Ya estamos jugando un pequeño ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a ir! A la estación de tele ¡A la estación de tele! ¿Qué colores? ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡Eso es celeste! ¡No la vamos a ir! ¡El azul! Tiene un color... ...celestiazo... De hecho, ni siquiera es celeste, creo que... ¿Se pasa en este color? ¡Es un dinoso nombre! ¡Caramelo, wey! ¡Qué serio! ¡Nos, wey! ¡Nos, wey! ¡Hoy! Hay gente cerca, wey! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Que vengan! ¿Cómo que? ¿Qué le dijo? ¿Dónde está la caja? Aquí está la caja de culo que estaba buscando Llevo un arma que se llama matadero Era wea, wea ¿Quién está peleando con una huerta, wea? No, no, no voy a tirar a esta hua Para que todos tengan más balas ¿Dónde están? Ah, no Hola Bueno, están ahí donde Ahí Viene por mí Me escucho, ahí está Me mataron ¿Qué? 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 que no tenga la plata pero si teniamos la plata o? Damián? que pasa? ah, está ahí Elmo, danos plata te lo puedes dar? supongo ah, si, si, tome y el Damián? si, mientras tengamos la plata Damián, yo te paso plata es para pasarte plata, vos también? para que tengáis los 4.000 vamos para allá vamos para allá también Elmo, a la zona a la zona ah, lo estoy chileado jajaja te cubro, hijo hermano va para acá Que bueno apareció cuando yo estaba parado ahí ¿Qué? 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 ¿Qué?